¡Hola, hola, hola! Yo soy Jessica y hoy vamos a hacer este bonito cancan o en agua, ¿vale? Aquí ya tengo ya mi patrón, mi puntilla, mi regla, alfileres, tul, tijeras y cinta elástica. Bueno, antes de nada, podemos saber cuánta cinta elástica necesitamos para que nos quede una cinturilla pues cómoda y que no nos apriete mucho. Bueno, vamos a pasar nuestra cinta elástica al contorno de nuestra cintura, tiraremos de ella sin que nos apriete mucho ni nos apriete poco en una medida estándar que estemos a gusto. Entonces, cuando estemos a gustos y cómodos con esa tirada, le damos un corte. Entonces, esa será nuestra costura. Otra cosa más. Yo aquí tengo que modificar la falda. ¿Por qué? Porque ya había dejado a cincuenta y cinco centímetros, pero como la niña quiere esta puntilla, le he secado dos centímetros y le he dejado en la falda original, que son cincuenta y tres centímetros. Nuestra puntilla hace tres centímetros y medio. Así que, por un poquito más o un poquito menos, quedará genial puesto. Por eso le he quitado el contorno de dobladillo. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De aquí abajo hacia arriba le vamos a poner veinte centímetros. De los veinte centímetros para arriba, veinte centímetros más. Aquí ya tengo los puntos, como podéis ver. Esas serán las medidas que vamos a cortar las tiras de nuestro tul, para que nuestra cancán o nuestra en agua quede bien froncidita y nos quede, pues, un cancán bien pomposito que levante nuestro vestido y nos quede genial. Bueno, voy a quitarle ahora así, voy a quitar todos los alfileres y vamos a proceder a confeccionar nuestro cancán o falda. Con este patrón, si lo hacéis, guardadlo, porque con este patrón podemos hacer un montón de faldas básicas. ¿Vale? Así que, bueno, yo aquí tengo mi patrón, lo voy a guardar por ahí. Como se ve, aquí ya tengo dos piezas a doblez de tela de mi falda, delantero y trasero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a coger... Vamos a abrir nuestras faldas. Vamos a abrir nuestras faldas. ¿Vale? Y vamos a coser un trozo. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a coser este trozo de aquí. Y lo demás lo vamos a dejar así, tal cual, abierto. Solamente vamos a coser un lado de nuestro contorno de falda. Por ejemplo, este. Vamos a máquina. Bueno, vamos a doblar un poquito. ¿Vale? El tul. Y lo vamos a hacer en zigzag. ¿Por qué hacemos esto? Porque el tul, pues, se puede coser mal. Entonces, pues, es mejor darle un dobladillo y coserlo, pues, mejor. Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! Ya quedamos el dobladillo, hemos cosido, ahora vamos a abrir nuestra falda y vamos a coser esto de aquí, para que quede bien seguro. Bueno, así queda, como podéis ver, por delante y por detrás. ¿Ya qué vamos a hacer? Pues muy fácil, vamos a coger el metro o la regla, voy a colocar aquí 20 centímetros, como habíamos dicho antes. ¡Suscríbete al canal! 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 Máquina ya le he puesto el doble de ello todo ahora os haré una foto para que veáis qué bonito ha quedado y bueno el vídeo de aquí hasta hoy espero que se suscriban que me des muchos likes que activéis la campanita de notificaciones para perder ningún vídeo y bueno hasta el siguiente vídeo bye